Noticias La Lupa Araucana dialogó con uno de los militares que presentaron positivo COVID-19 dentro de las instalaciones del Batallón General Travis Pizarro en Saravena. Los soldados estaban cumpliendo con la cuarentena en sus lugares de origen con su familia. Según uno de los militares que pidió reserva de su nombre, en Yopal, Casanare, son ingresados a un batallón del Ejército Nacional y luego llevados al municipio de Tame. Ahí tampoco fue posible pasar por medidas de seguridad, ¿no? Por el orden público, listo. Ahí nos dio un alojamiento y metieron a todos los soldados, más de 100 soldados, a montonarse en un solo alojamiento, sin ningún protocolo de seguridad. No había la distancia reglamentaria, nada, nada. A montonar a los soldados. Bueno, ahí tuvimos 7 días. El militar nos relata que durante el fin de semana empezaron a salir positivas las muestras de coronavirus que fueron tomadas en Saravena. Fuera del batallón. Entonces, a día de ayer ya, hace como unos días empezaron a salir soldados con síntomas. Le hicieron las pruebas y salieron positivas ayer una. Y creo que como ustedes salieron, hoy salieron otras, ¿no? Sí, señor. Todos los soldados son del mismo personal que les estoy comentando. Son soldados. Y en cada... O sea, aquí estamos por... Entonces, que los soldados es un grupo, ¿me entiendes? Un grupo, sabemos cuatro grupos. Y prácticamente hay gente que trajea, de los cuatro grupos. Y ya no se nos movieron por un punto donde hay humedad. Hay zanjudos. O sea, y nos discriminan. Digamos, el batallón entra porque nos saca el batallón. Y nos discriminan diciendo que no, que no nos dejan a rebar y que tenemos que pasar de eso. Y acá, pues, vamos a ubicar prácticamente. Digamos que en el punto de los colabones con una presencia de la personalidad del pueblo. También denuncian que un capitán del ejército es el único que ha ido al lugar donde los tienen aislados en el batallón, pero solo a discriminarlos. Los perros humanos tienen una situación porque es que nosotros aquí no tenemos ni buen voto. Aquí es lo que digan los oficiales. Y yo, nosotros, lo que digan ellos y ya. Y nos están tratando mal, discriminándonos. Y nos están dando el trato adecuado para tratar esta pandemia. Y de nada, aquí no nos ha ido mal. Y aquí vino fue un señor capitán, el nombre, vino fue a discriminarnos. Hay niños que no podíamos saber dónde estamos, que porque le contaminamos el agua. Y nos están mandando por otra parte donde hay prácticamente un partido donde se caen a soldados. Y ya no nos hemos ubicado. Eso es lo que es el trato que hemos recibido, discriminación. Claro, estamos preocupados porque, como les digo, no nos están dando el trato que es. Nos tienen por aquí aislados en una parada de concursos. Estamos amontonados. De nada, asumimos unas instalaciones dignas. ¿Qué me tiene para pasar este problema? Hasta el momento ningún comandante se ha reportado. No más el sargento que está con nosotros, que él no sabe lo mismo que todos. Nos tienen aislados. Por último, le hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo, a las personerías municipales, para que realicen una investigación o una inspección para que les den un trato digno dentro de las instalaciones militares. Gracias.